What's my name? What's my name? What's it? What's it? Hey, muy buenas a todos, acá es Pinky Chan comentando en un nuevo video Y el día de hoy chicos, estamos aquí en Fall Guys Y como pueden ver, estamos cayendo Me entarda demasiado en caer A lo mejor es un nivel extra y yo no me he dado cuenta Ok, la carrera es Dizzy Super Hero Girls Dizzy no sé qué cosa, no sé pronunciar eso Hey, hey, qué difícil, qué difícil Ay, mira, parece una guitarra Men, solo yo le veo forma a la pista como de guitarra Men, qué bonito ¿Por qué todo aquí es tan colorido? Qué bonito, qué bonito, me encanta Tramposos, ¿es un tomate? ¿Tomate eres tú? Tomate, qué horror, no, men El tomate es bueno con sal, men, qué rayos Ok, 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 ok No entiendo este juego, men, no entiendo Es como raro, no sé A ver, tengo que sobrevivir la carrera Nada más, supongo No es tan difícil, es fácil, es fácil Este juego, este juego es fácil Es muy fácil Pero, bueno, entre comillas, ¿no? Porque supongo que hay eliminatorias Pero bueno, a ver, a ver No, men, no me voy a caer No me voy a caer No Seré tonto Es tonto, es tonto Ah, bueno, pero te puedes subir Te puedes subir Ah, bueno, bueno Entonces sí No, men, yo dije es tonto Es tonto, mi muñequito ¿Qué? Mi muñequito Es tonto Men, ¿qué pasa si me caigo? Supongo que te puedes caer ahí fuera de la pista, ¿no? Y ahí pierdes, ¿no? Supongo, ¿no? He de suponer, yo creo ¡Ay, un hot dog! ¡Qué bonito, un hot dog! ¿Ya gané? ¡Uh! Gané, obvio Eso significa que sí calificé, ¿no? Ah, sí, les dije, les dije Que te podías caer Les dije que te podías caer fuera de la pista Lo sabía Yo lo sabía Yo lo presenté y eso A ver, Fall Guy 2025 ¿Por qué? Yo debería ser el Fall Guy número uno ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Que 38 Que quedaron ¿Cómo se dice? Calificaron Calificaron, men ¡Qué bonito! ¿Dónde estoy yo? Ya, ya me vi Olvídanlo Next up Y el siguiente nivel Nivel es Men, tiene muchos niveles Qué entretenido Pero yo no puedo elegir, ¿verdad? Yo no puedo elegir el nivel que quiera Es al azar Nah, nah Así que, así que, nah Está bien, está bien Porque luego no sé qué elegir Estoy media hora perdiendo el tiempo ¡Uy! Tienen de fútbol ¿Qué es el de fútbol? Me gusta el fútbol No, men ¿Qué eligieron? ¿Qué eligieron? ¿Qué selección? Slime Queen Slime ¿Vale? Slime, ¿o qué? Eh, no, 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 no No leí No sé por qué hago como que lejos No estoy leyendo nada Pero bueno Ok, ok Ok, esta pista no le veo forma de nada Pero se ve más complicada que la anterior Eso sí Así que, bueno Vamos a empezar Men, ahora siento que hay más personas que antes Quirimonios ¡Miren! El hot dog se calificó ¡Ey! No sé si se dice calificó O clasificó No sé cómo le digan No, men ¡Ah! Me están copiando tramposos Era mi idea hacer esa trampa Ratas asquerosas ¿Por qué me están copiando? Yo tenía plan de saltarme de esa parte A ver Mira, lento pero seguro Lento pero seguro No sé si a qué importe Si llegas de primero O de último O que no te elimine la carrera Yo creo que Ha de importar un poco el lugar En el que llegues, ¿no? Porque si llegas de último Ay, no sé Si no, ¿cuál es el chiste, men? ¡Eh, no! ¿Quién me empujó? Marito tomate Ya vi que fuiste todo Es cierto Creo que fue otra persona Pero me empujaron Culeados ¿Qué les pasa? Ay, no ¿Qué feo caso? ¡Ay, una hamburguesa! ¡Eh, men! Se me antoja una hamburguesa Es que todo aquí Tiene forma de comida ¿O qué? ¡Ay, quiero una pizza! Men, esto tiene forma de donas Yo le veo forma de donas No sé ¿Cómo de dulcecito? Puede ser donas o dulces Yo le veo medio forma de donas Pero bueno A ver ¡Uf! No, men! Esto me recuerda totalmente A comida rápida Qué hambre que me da Ay, no Después de que me voy Por una pizza Men, qué difícil No, olvídalo ya Ya olvídalo Ya fue fácil Es que, men Me están empujando Son unos tramposos De lo peor Me están empujando Y así como quieren que gane Men, esta piña Maldita piña Quítate Quítate ¿Por qué está cerca de mí esta piña? Ve por tu cuerpo, piña Quítate Quítate, piña Quítate No me gusta la piña Quítate ¡Eh, el karma! El karma por tocarme Por acercarte a mí Mira, lento, pero seguro Lento, pero seguro Lento, pero seguro No tan lento, pero seguro Lento, pero seguro No, 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 no Lento, pero seguro Ok Ay, me choca este piso No, no soporto este piso No, no, no ¿Dónde está mi karma bueno? ¿Dónde está mi karma bueno? ¿Por qué le ayudan a la piña? Y a mí no Ok, venga, venga Sí se puede ¡Venga! Sí pude, sí pude ¡Ah, qué bonito! Un pollo Creo que el pollo valió queso Ven, ¿por qué se están peleando? También lo logró el hot dog El hot dog es que me... Mira La piña, la piña clasificó O en el perro No, no clasificó la piña, ¿verdad? ¡Qué bueno! Por tramposa ¡Qué bueno! Rant O ver, terminamos Terminamos Fall Guys ¡Mira el hot dog que está al lado mío! ¡No me he dado cuenta! ¡Camarita! ¡Hot dog! Ven, murí... Uy, no ¡12! Estamos entre los dos ¡Aaah! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Este video va a ser epic ¿Se imaginan que lo ganara? No, sí ¡Qué buen video sería! No, men Es que soy la hostia No, ni a más Men, ¿por qué todos los mapas son tan coloridos? No entiendo ¿Y por qué hay refresco, comida para vida y todo eso? Quieren que me dé hambre Quieren que me muera hambre aquí que no he comido hoy Ok ¡Qué mapa más raro, men! Es como un panal de abejas O no sé ¿Qué hay que hacer? O sea Hay que caer, ¿no? Yo supongo que hay que caer, ¿no? Es lo contrario Hay que evitar caer Sí, creo que hay que evitar caer, ¿no? Porque no tiene sentido caer Si no, nada más te quedas quieto Te esperas a que caiga y ya Creo que el último en caer aquí es el que gana, ¿no? Supongo, men Yo quiero suponer eso ¡No, men! ¿Por qué me caigo? Men, es que me empujan ¿Este lobo qué? ¿Este lobo qué? Quítate, lobito Quítate No me molestes Ok Ok, esto es fácil, ¿no? Solamente hay que correr rápido y tratar de no quedarte quieto Mientras no te quedes quieto no has de caer Bueno, y también cuidar con el piso que ya se cayó Si no te vas a caer obviamente Es la lógica Men, vamos súper bien Voy a ganar, men Voy a súper ganar ¡Men! 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 Voy a ganar Sí Qué chimba, qué chimba ¿Qué onda con este lobo? ¿Qué onda con el lobo? ¿Qué demonios con este lobo? Men, no, no, no Es que me caigo Me caigo Joder ¿Este lobo por qué? ¿Qué demonios con este lobo, men? Quítate ¡No! Men No, 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 no Por favor, corre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Men! ¡No! Eliminado ¿Por qué? ¿Por qué? No vi ¿Pero por qué? Sí va tan bien Oye, no ¿Qué demonios? ¿Soy yo o está volando? ¿Soy yo? Maldito hacker desgraciado No es justo Estaba haciendo trampa Es un hacker, men Ganó el lobo, hacker Yo ya decía que ese lobo No me daba buena Mira, men Es un hacker desgraciado Se estaba volando Yo lo vi Estaba volando Se estaba cayendo Pero volaba Men, como No es justo Ay, no, men Bueno, al menos puedo decir Que perdí contra un hacker Bueno, bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Como pudieron ver Íbamos ganando Porque perdimos contra un hacker Ni modo Uy, un hotdog Bueno, ya bastó Así que, bueno, chicos Si el video de hoy les ha gustado Dejen un gran like Y comenten Si quieren ver más Fall Guys O algún otro videojuego Que quieran ver en el canal Y los quiero mucho Nos vemos Hasta la próxima Y chau chau Y los saludos son para Josefina Daez Fernando López El Prolo Gracias por hacerse miembros del canal Son severísimos Quiero llegar a toda prisa Cargar con la sonrisa Mi meta es ella Wow, 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 wow Llegar a toda prisa